Jesús, Aleluya, 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 Aleluya Si no supieras lo bonito que es vivir, la unida alegre y acompañante Jesús Comprenderías que no puedes ser feliz, que te hace falta de su gracia y de su gracia ¿Por qué no intentas tener la oportunidad de que el sea tu bello de todo tu corazón? ¿Por qué no vienes y le encuentras la realidad y al detenido te conviertes a mí? ¿Por qué te lo vas cuando no hay necesidad de que haya llanto? ¿Por qué sufrir cuando el preso y tu dolor ya fue pagado? Nos escape de tu mano la esperanza de entregarle a Dios tu corazón. La bendita Padre, la esperanza de hoy a Dios. ¡Viva Dios! 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 al corazón si en tu pecho me permitas reposar para decirte mi Jesús que todavía te quiero nada igual a los sublimes de tu amor que eres tan fiel en tu presencia reposar y sentir que estás tan cerca de mi Señor que me haga te alabar y que sea todo que en ti que difícil es vivir sin tu presencia Jesús es como vivir sin sol sin el agua y sin un día en la oscuridad un verano sin calor una rosa un rosa que si no no hace que Dios sin tu presencia te alabora que sea que sea una rosa que sea que sea Se reenteran tus palabras hacia mí Mi alma pida al poder sentir tu voz No hay otro gozo más grande Como el sentir tu voz Nunca olvido lo que hiciste por mí Cuando en cruz tu vida viste esforzado Mi alma pida al poder sentir tu voz Si la Jesús, es como vivir sin sol, sin el alma y sin la luz. Un día en la oscuridad, un verano sin calor, una rosa, un rosa, que sin agua se cerró. Un día en la oscuridad, un verano sin calor, una rosa, que sin agua se cerró. Gloria al Señor.